Gol de Bolivia en Orlando, esto deja a Panamá tercero y a Estados Unidos segundo. Gol de Bruno Miranda. Para la selección del altiplano. De la cruz en el centro, viene el envío, cabezazo, carna, rebote... ¡Gol! ¡Gol! Gol de la más hermosa, de la más linda del mundo. Sí, 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 de la celeste del alma. No hace Matías Olivera en el rebote. Por la azotea también vale Uruguay 1, Estados Unidos 0 en Kansas City. El que no se cansa es Olivera 1-0 en la celeste. Y otra vez la pelota aquí está fundamental en esta Copa América. Notable envío por parte de Nicolás de la Cruz. De vuelta el que gana, Ronald Araujo. Notable cabezazo, la tajada de Turner. Y el anticipo ahí pronto ya de Olivera. Joder rápido, fundamental en Uruguay en el partido. Para ir al rebote, se juntaron los centrales por arriba. Termina siendo agresivo, Olivera en el rebote. Y Uruguay pasa a ganar en el momento que Estados Unidos recibía una buena noticia. Noveno de Uruguay en lo que va de la Copa. Es el segundo de Matías Olivera que había marcado por última vez en octubre del año pasado en el empate a dos frente a Colombia.